Hola muy buenas como estamos de nuevo en el canal hoy voy a traeros algo diferente os voy a traer una serie de tutoriales que bueno si me animo a hacerlos todos o por lo menos parte de ellos de falcon bms cuando tú te metes a falcon bms la verdad es que bastante complicado porque tienes que para aprenderlo hay un documento pdf pero está en inglés y tienes que seguir ese documento para comprender muy bien las misiones que te vienen de entrenamiento si no sabes muy bien qué es lo que tienes que hacer no voy a empezar por el principio porque eso se asume teniendo de css que muchas cosas ya están aprendidas aunque bueno a lo mejor luego después lo hago ni voy a seguir un orden que viene en el simulador en sí sino que voy a utilizar los que más me llaman la atención para mostrar las características ciertas características chulas que tiene el falcon en este caso vamos a utilizar el sistema de guiado por el tfr y el flip para permitirnos ver en vuelo nocturno evidentemente nosotros podemos utilizar la nocturna que está implementada también no tan chula como en dcs ya sabéis que los gráficos aquí pues no son tan chulos como en dcs pero si tienen muchos sistemas entonces pues nada vamos a hacerlo no voy a seguir exactamente los pasos no voy a explicar todas las características de lo que son los sistemas sino que vamos a por más o menos para que lo veáis un poco y que vosotros podáis aplicarlo para este caso nosotros tenemos que poner esos dos bots que están ahí al frente uno es el flip el tgp creo recordar no me acuerdo exactamente ahora pero vamos en la misión de flip lo podéis ver lo cargáis y está en tactical engagement y podéis ver a ver cuáles son muy bien pues empezamos aquí en plataforma y vamos a encenderlo así o sea que vamos a hacer como una especie de dos tutoriales en uno vamos a empezar a arrancar el sistema así pero como como se utilizan estos sistemas de flir y tanto tfr muy bien estamos en la cabina tenemos aquí las piernas nosotros podemos quitar las piernas con alt c y luego p lo tengo asignado una tecla yo en mi caso y vamos a conectar lo que son al arranque para ello lo que tenemos que hacer es primeramente vamos a tener que conectar esto el fuel a normal vale es importante y luego después vamos a poner esto en vamos a ver si ponemos así ahí en normal esto y luces y en este día que vamos a arrancar las luces de navegación todavía no están puestas porque no tenemos las baterías vamos a estar conectando otro nuestro compañero vamos a coger y vamos a poner la batería primera vale y luego la batería segunda es importante que no tengamos el trigger intent el cutoff en las opciones porque si no se puede joder la cosa aunque tengamos un joystick como el warthog entonces lo que hacemos es aplicamos botón derecho el ratón sobre este y empezará a meter las revoluciones aquí ahí está todo un poquito pero es importante hasta que esto no se establece en 25 aquí en este punto de aquí no administrar porque si no podéis quemar el motor lo más seguro es que lo teméis vamos a verlo ahí como veis aquí que está el 25 en esta línea verde cuando llega a esta línea verde de aquí entonces es cuando podemos administrarla lo que es la esta vamos a importante para que no se nos queme lo ponemos en normal esto es para el aire para las aviónicas que no se quemen eso tenemos que haberlo hecho antes pero bueno como todavía no hemos incrementado la potencia se puede hacer le damos al botón ese de ahí y automáticamente debería incrementarse poco a poco vale y lo que vamos a ir haciendo es armando los pilones tanto izquierdos como derechos el radar y el radio del tímetro lo dejamos en standby de acuerdo conectamos ahí está esto y vamos a empezar ahí se empiezan todo tenemos ahí el aquí en esta manera subimos lo que es el hud y empezamos a poner los todos estos estos son los mfc de aquí como se ponen se conectan en standby ahí está y luego pues tanto este como este todos los demás no voy a explicar cómo es cada uno porque no me acuerdo cuál es cada uno pero van se ponen todos estos de aquí y ya está y esto se pone el con botón izquierdo en normal luego hay que poner botón izquierdo otra vez y data link que luego se olvida mucha gente para poner el reling de acuerdo ahora es el momento cuando nosotros podemos poner y bajar cerrar la cúpula aquí en esta manera el dead como es ha iluminado entonces lo que nosotros tenemos que hacer es bueno ya está se pone automáticamente en alineación nosotros no damos a nada porque se está las coordenadas ya están puestas del otro anterior vuelo ya se han preparado para que empiece y me parece que son ocho de no sé si de que tenía que llegar a ocho para alinear correctamente cuando hay eficices que llegan a cuatro y otros que llegan a ocho que hay que esperar vamos a sit not armed o sea que vamos a poner esto y vamos a encender mientras tanto cosas como por ejemplo el rwr que se enciende aquí y aquí de acuerdo todos estos todos estos entendemos que son las distintas contramedidas programa 1 y en estando hoy hacemos el test la red del w r vale lo ponemos en jano ponemos el parking break y tenemos tanto un pin como los calzos puestos lo tenemos que quitar porque si no no podemos el pin no va a poder recoger las ruedas y los cazos no vamos a poder andar entonces yo lo tengo puesto en sería poner la de vale no lo veis vosotros y dándole la t de ahí está el remove el pool ground safety pin y 2 y está el de muchos no pero como yo lo tengo puesto en el voice attack pues simplemente se lo digo jefe quitar pin está quitado jefe calzos una cosa que tenemos que hacer ahora es poner las radios para comunicar está y esto en un cc que esto sirve cf para qué para que lo controle a partir de aquí vale ahora lo que hacemos es esperar ya está red y mira justo en 4 4,1 todo lo que salga además va a ser mejor alineación pero para nuestra aplicación pero lo que queremos damos clic izquierdo vale y ya tenemos alineado y hacemos la carga dicen que se tiene que hacer antes la carga bueno yo lo siempre lo hago después simplemente pulsamos en uno que esté libre ponemos dte y aquí está el lado esperamos que cargue está cargando las comunicaciones el ff está cargando los datos del cartucho y ahí tenemos cargados ponemos el hsd vale y el frc que es el radar vale vamos a irnos a con el botón de retorno aquí q nh y una igual que vamos a tener que hacer es primeramente antes de movernos vamos a actualizar lo que son los flir para ello vamos a quitar este tacán y vamos a meter aquí el flir de acuerdo y vamos a ponerle está en stand by de acuerdo va a tardar unos seis minutos no me acuerdo exactamente cuánto era pero va a ser bastante y aquí en dte vamos a poner el tfr de acuerdo y le vamos a decir que sean unos mil pies sobre el terreno y en heart y le damos stand by y no time out o sea que no time out los dos en stand by por lo tanto tenemos que esperar a que estos dos se pongan correctos el tfr para que funcione correctamente tiene que estar el radar en normal el rf si está aquí no lo va a hacer bueno lo va a hacer en distintos solamente en w x en el de p1 pero no lo va a hacer en modo normal de acuerdo y luego después esto tiene que estar esto bajado en si lo ponemos así no lo va a hacer tiene que estar el manual tf ahí bajado y con eso ya funcionará en teoría vale y ahora lo que tenemos que hacer es solicitar taxi a pista solicitar taxi a pista la wix 36 por alfa muy bien pues vamos a las han quitado los calzos está quita todo nos quitamos esto y en teoría ya podemos ponerlo en flash y quiero ver el que está rato no me acuerdo cuál es la combinación pues aparece el nos will steering pero bueno como decía están haciéndolo en teoría vamos a ver si lo hacen bien con el motor de unity o sea que todos los gráficos van a ser remodelados y en plan bien o sea que vamos a ver si 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 lo hacen bien aquí estamos en el 36 muy bien y ahora el nuevo sistema de radio que tenemos es no se está diciendo que tenemos que contactar con torre pero vamos a esperar a que alinee lo que es la todos los sistemas como hemos puesto el la altitud mira acaba de aparecer acaba de desaparecer el time out o sea que ya podríamos conectarlo como hemos puesto la altitud a mil vamos a poner el aloe vale en vez de a 100 lo vamos a poner a 900 para que nos avise la altitud lo vamos a poner aquí de nuevo y ya lo tenemos vamos a señalar el punto dos y vamos a hacer los automáticos es decir vamos a coger el steel point y con secuencia vamos a poner en auto lo ponemos aquí y le damos al botón secuencia y nos indica el viento vale todavía seguimos alineando lo que es el flir o sea tenemos que seguir esperando este ya podríamos funcionar pero queremos tener el flir para poder ver mejor de noche aunque todavía se ve bien pero está anocheciendo y dentro de poco no vamos a ver un carajo y aquí ha terminado esto normalmente puede tardar entre 7 y 15 minutos o sea que lo mejor que podéis hacer es conectarlo inmediatamente cuando cuando arranquéis el avión le damos operativo y inmediatamente nos aparece lo que es la imagen del del flir que es una cámara térmica y una vez que tenemos esto pues nosotros podemos ver esa imagen aquí vale lo único que tenemos que hacer es ponerla aquí y luego con estas botones de aquí se puede incrementar la ganancia de ese flir vale vamos a quitarlo por ahora bueno vamos a dejarlo de hecho vamos a ponerlo aquí vamos a poner un stand by y vamos a despegar para ello tenemos que solicitar autorización a torre pasamos con torre nos habían pasado y solicitamos torre en punto de espera no sé por qué no me da autorización y vamos a entrar vamos a despegar aunque me va a decir de todo vamos allá quitamos el north wheel steering y en 160 tenemos para arriba con suavidad ahí está y recogemos nos está indicando el punto 2 que es mirando a quitamos por combustión y giramos 180 grados ponemos aquí entonces ahora si ponemos el flir os explico cómo va ponemos operativo ahí está vale y lo único que tenemos que hacer ahora es cuadrar la imagen intentará cuadrarse más o menos y si veis más o menos está cuadrada pero si no está muy cuadrada vemos ahí la imagen veis como tiene parte hay una parte que son dos imágenes en uno estoy viendo la imagen real y luego la otra imagen para cuadrarla tenemos que ponerlo aquí en vsgt y con los cursores del radar del tgp etcétera que hayamos definido podemos mover esa imagen veis podemos se hace un poco se hace un poco un lío y tratamos de ponerlo intentamos cuadrar vamos a ir a una zona donde haya montaña característica ahí hay una por ejemplo vamos moviendo con pequeños toquecitos porque son muy sensible el radar el curso del radar hay más o menos y ahí está cuadrado y una vez que lo tengamos cuadrado vale le damos a bsg y ya está llamas ya no hace falta tocar ya tocamos el cursor y no se va a mover de acuerdo qué pasa si nosotros queremos ver a la izquierda porque nosotros no vemos bien vamos a ir al punto 2 que está en 4 millas queremos ir al punto queremos ver un poquito más estamos quedando a izquierda y no vemos pues nosotros pulsando el tm de 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 dedo de ms arriba y manteniéndolo podemos ver veis que hace una pequeña variación hacia el sitio donde estemos girando si estamos quedando a la izquierda hace una pequeña variación vale estamos quedando a izquierda o derecha a la izquierda hace una variación izquierda para permitirme ver un poquito hacia donde estoy girando vale veis que está un poco descuadrado sobre todo aquí que se forme doble línea podemos intentar cuadrar un poquito mejor pero teniendo mucho cuidado ahí está ahí está ahí está vale entonces nosotros podemos hacerlo eso y si nosotros mantenemos ese también ese punto que ahora no estamos moviendo y moverse el cursor podemos moverlo a donde nosotros queremos podemos buscar con el curso del radar hacia arriba hacia abajo y cuando se suelta se vuelve a poner en el mismo sitio bueno bueno vamos estamos yendo al punto 3 y es el momento de utilizar el tfr que es el para el seguimiento de terreno ahí está el punto 3 como veis no se ve nada por aquí entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahora es lo primero es ir mayor de 360 nudos es una condición porque si no no estará dentro de parámetros de hecho esto nosotros podemos ponerlo en el hsd ya para no tener que mirar aquí podríamos mirar aquí también la pantalla del flip de acuerdo bueno estamos a más de 1400 estamos a 1400 y tenemos que poner el radio altímetro es importante porque si no va a empezar a hacer locuras aquí tenemos lectura de radio altímetro ya y entonces estamos a 400 nudos y lo que le hacemos es ponerle el modo normal una vez que tenemos el modo normal aparece este cuadrante aquí pero todavía no está haciendo nada vale simplemente nos da la indicación para que lo haga automáticamente tenemos que darle este botón aquí activo y yo soltando los he soltado los joysticks el automáticamente lo que va a hacer es volar por mil pies a mil pies del terreno y y va a mantenerlo entonces en todo momento va a estar manteniendo esos mil pies de acuerdo sobre el radar del trono por eso es importante tener el radio altímetro que pasa si nosotros reducimos de 200 de 360 que sale este mensaje necesita velocidad vale entonces nosotros tenemos que poner 360 tenemos a 360 y automáticamente quita también si le metemos un giro muy brusco ahí veis que tiene el límite y no lo hace y si nosotros por ejemplo estamos por debajo de 360 otra vez si nosotros cogemos y vamos a como estamos muy cerca vamos a ponerle el este el voy a poner para que lo veis aquí este botón de aquí el rol lo ponemos hacia abajo para que siga todo lo que es el automáticamente yo sin tocar nada él va girando y va cogiendo si yo he puesto automático el steel point él va siguiendo todo lo que son la ruta vale entonces mantenemos esos por encima de 360 nudos ahora cuando llegue al punto 3 va automáticamente a girar el punto 4 y el gira yo no estoy tocando nada yo tengo las manos sin tocar nada absolutamente nada vale voy a poner un poco porque va un poco de potencia porque estaba bajando y va a llegar a 360 se va viendo él va haciendo él va analizando el terreno vale y a partir de entonces él va tomando las características que tenga que tomar él va volando el avión que pasa si nosotros por ejemplo nosotros podemos manejar el avión nosotros podemos tocar aunque sea esto así nosotros podemos empujar el avión estoy empujando la hora yo estoy vamos a ir hacia el suelo me va a decir por los 9.000 y él automáticamente cuando pasa un punto aunque yo esté empujando hacia abajo él va a ir hacia arriba vale cuando él ha liberado cuando considera que estaba en altitud óptima él vuelve de nuevo a coger el la altitud correspondiente que él quería si en algún momento nosotros queremos que eso no lo haga queremos bajar mucho porque nos ataca un misil y no queremos que suba nosotros ponemos bajamos por ejemplo y con el padel switch que es el que tenemos enfrente de la altitud por ejemplo va a empezar a subir lo ves yo estoy empujando y no puedo pero ahora le doy al padel switch y ahora si manejo mientras que presiono puedo estar manejando el avión perfectamente sin ningún problema puedo moverlo puedo hacer puedo ir abajo más abajo más arriba del suelo lo que yo quiera de acuerdo si lo suelto automáticamente lo coge el avión el sistema y me lleva a altitud de seguridad de acuerdo vamos a por ejemplo ir más bajo vamos a decirle que quiero ir a 500 le pongo 500 vale me saltará en 900 la altitud pero le digo aquí que en vez de 900 sea 400 por ejemplo y así no me salta ya y luego le pongo aquí y entonces me va a seguir el vuelo más bajo hasta incluso 200 pero claro tenemos que tener cierto podemos darnos contra un a lo mejor un edificio y eso pues hay que estar pendiente de por ejemplo ese edificio no lo podemos dar una leche si no si no tenemos cuidado evidentemente nosotros podemos usar la nocturna pero si usamos la nocturna veréis que no se ve una mierda entonces tienes lo mejor que puedes hacer es apagar esto y bajarlo esto un poco hasta ese punto para nosotros poder ver con la nocturna lo que tengamos que ver vale pero está en este caso si no tenemos nocturna pues podemos presentar ahora aquí se ve bastante bien porque tenemos una noche pero puede ser una noche muy cerrada sin tantas luces y podemos no ver una mierda o sea que siempre es mejor poner el flip si tenemos el flip evidentemente no todos los vuelos de 16 tendrán un flip etc pero quería mostrar esta opción como veis el avión encuentra una serie de montañas ahora es lo que hace es seguir el terreno o sea si va abajo veis ahí está sube se adapta al terreno completamente sigue ese terreno lo cual es muy interesante pues a la hora de hacer ingresos a derivar para evitar rodares de traceta yo no tengo nada yo me puedo ir al servicio y tengo que ir a mí y esto es como un 747 o un bus sigue la ruta perfectamente establecida sin ningún problema el único problema de 50 lluvias tenéis que darle a eso y si no se os va al suelo el avión pero por lo demás ningún problema si tuvieseis problemas que os da fallo de porque no tenéis el radar altímetro tenéis que darle este botón de aquí fijaros como yo no estoy viendo me despreocupo completamente es volando muy alto el flight reset lo pulsáis hacia arriba y ya automáticamente se es quita lo que es el los problemas de de rodar pues aquí está cogiendo el polar parece que hay tormenta y al fondo no sé ap es un poco brusco mira aquí viene lo veis aquí está empezando a llover entonces qué es lo que tengo que hacer se comporta raro le doy el modo w x y ya se comporta normalmente vale hay que tener cuidado cuando hace eso porque a lo mejor se puede salir ese es el ruido que yo decía anteriormente está lloviendo yo no estoy tocando yo estoy en ningún momento en ningún momento estoy tocando para nada había estado lloviendo y ha empezado a hacer cosas entonces le he puesto el modo ahí está habiendo una tormenta le he puesto el modo w x y nosotros haríamos el objetivo tenemos que llegar a este punto que sería el punto de ataque pues evidentemente aquí tendríamos que quitarlo y bombardear no tengo preparado ni voy a bombardear nada porque no no tenemos nada que bombardear pero vamos si yo quisiese bombardear podría poner el modo aire tierra ahí tenemos los objetivos de acuerdo podríamos coger aquí ese es el objetivo que tenemos que bombardear le damos al pinky switch para hacerlo más cercano para poder ver las estructuras ahí estoy viendo las estructuras y a lo mejor puedo percibir un poquito lo que es el cada uno de esas estructuras vale de ese 2 ahí estamos viendo completamente todo lo que es el aeródromo y podemos pues yo que sé pues a lo mejor sabemos que por lo que hemos visto anteriormente como veis no estoy mirando para nada no me pegó la hostia y estoy de los 200 yo puedo a lo mejor señalar ahí con un tms arriba y ya tengo elegido un objetivo está señalándome la ahí yo podría coger y decir bueno pues salgo de aquí del modo normal standby me pongo a lo mejor no voy a aceptar porque no he preparado vale pongo esto y me pongo el ccrp pero es que no sé ni siquiera si el crp está en trp vale y me pongo en master arm vale y ni caso me va a hacer porque es que no ahí está vale y nos tendríamos que poner en esa posición podría poner el tgp podría poner la se podría poner lo que quiera esto es improvisado completamente no 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 está ensayado ponemos aquí evidentemente no voy a acertar marcamos es que no lo digo ni centrado pero bueno lo que quiero deciros es que podríais estar haciendo esto ya lo ha cogido manualmente si lo llevo bien centrado más o menos resulta de si no lo ponemos otra sigo apretando ahí está vamos a ver y vamos a ver si se ve la explosión o algo de algún sitio que no se ni no se queda donde va a bombardear porque ni lo ha armado ahí está boom ha explotado vale entonces yo podía pues eso y volverle a dar le doy aquí al autogrado le pongo en wx en automáticamente sería abajo y nada más señores es un placer como siempre espero que os haya gustado espero que os haya gustado y que os sirva de ayuda sobre todo lo que se ve es esto creo que no lo van a implementar preguntemos se preguntó en los foros a ver si van a implementar el sistema este de del tfr y el flir y me parece que ninguno de los dos va a ser implementado en dcs o sea que ya sabéis si queréis más sistemas más chulos y todo eso siempre está el falcon son pedagógicos es más antiguo el menú son una mierda pero las campañas de mecas son brutales y todo lo demás es brutal o sea que espero que os haya gustado esos likes se agradecen mogollón como siempre y así a ver si estos tutoriales pues le cogéis menos miedo y podéis hacer cosillas hasta el siguiente chao chao hasta el siguiente chao